Madrid, 3 de agosto. Europa Press, el tenista español Yame Munar ha caído, 7-6-3, 6-3, este viernes frente al eslovaco Martin Klizan en las semifinales del torneo austríaco de Kitzbühel, de categoría TP250 y que se disputa sobre tierra batida. El balear estuvo a punto de llevarse un primer set decidido en el tie-break, pero cuatro errores al saque forzaron al español a la remontada. En la segunda manga, Munar perdió aún más fuelle al perder su primer servicio y dos más, lo que dificultó su pase a la final. Kliza luchará por el título frente a Luzbeco o Denis Istomin, que apeó en semifinales al chileno Nicolás Harry. Pese a perder, Yame Munar pone punto y final a una gran semana, donde pudo alcanzar, por primera vez, los cuartos y las semifinales de un torneo a TPE. Además, el tenista de 21 años cuenta con dos victorias este año en torneos, Chayenguer, Prosteyov, en República Checa y Caltaniseta, Italia. Chayenguer Chayenguer Chayenguer